Cuatro coches coloreados ¡Mira! Aquí vienen los cuatro pequeños coches ¡Ja ja! Dejan paso al coche de policía y a la ambulancia Los cuatro pequeños coches conocen las reglas de tráfico Se detienen en la luz roja ¡Oh! Y este coche negro rompe las reglas de tráfico ¡Vamos! Tenemos que atraparlo ¡Más rápido, coches! ¡Oh! Derribó el tractor ¡Gracias, coche verde! ¡Gracias! 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 ¡Oh! No, dejo y no El coche negro ha sacado al coche naranja de la carretera ¡Está bloqueado! ¡Coche azul, ayuda! Gracias Uff, el coche rojo iba tan rápido que se ha estrellado contra los bloques La excavadora le ayudará Levántate pequeño coche Detuvimos al coche negro en el cruce Tendrá que aprender todas las reglas de tráfico Solo entonces podrá conducir por las carreteras ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!